Bebitos, el especial famoso tiene todo lo que ustedes quieren. Domingo 20.30 Un juego espectacular que puedes seguir desde tu casa, famosos dispuestos a todo para ganar y un conductor de lujo que se disfraza y hace los mejores chistes y es divino y no tiene papada. Cien argentinos dicen, especial famoso. Y sí, me encanta lo que hago, que acá yo no puedo disfrutar de mi éxito. Domingo 20.30 por Canal 10 Y sí, el gordito fue terapia.